¿Por qué no le dijiste que la corona es tuya y le pediste que te la diera? Eso iba a ser. Pero imagínate que alguno de ellos llegara a Equestria diciendo que viene de un lugar lleno de criaturas de dos piernas y esto. Creerían que está loco. En eso tienes razón. ¡Gracias!